¡Sablo 5! ¡Upa, upa, upa! ¡Uy! Hola amigo, ¿dónde está Ulan? Imagínense que había muebles Y que estabas en terraza Ayer me dijo que se ve Hola amigo, ¿dónde está Ulan? Imagínense que había muebles Y que estabas en terraza Ayer me dijo que se ve Me dice cuando me diste Pacho para irte a ver Me dice cuando me diste Pacho para irte a ver Me dice cuando me diste Pacho para irte a ver Me dice cuando me diste Pacho para irte a ver ¡Sablo 5! ¡Ay! Hola Pacho, ¿dónde vas? Pacho para irte a ver No me diste Pacho para irte a ver Me dice cuando me diste Pacho para irte a ver Vete y cuándome y te vas a tomar a dicha vez Me vine mañana pero me le vuelvo a ir A las cuatro de la noche yo me empiezo a marchar Si no vuelvo por aquí, ahí me hacen rechazar A las cuatro de la noche yo me empiezo a marchar Si no vuelvo por aquí, ahí me hacen rechazar Vete y cuándo vine y te vas a tomar a irte a ver Me vine mañana pero me le vuelvo a ir Vete y cuándo vine y te vas a tomar a irte a ver Me vine mañana pero me le vuelvo a ir